Buenas noches, hola Pablito Costas, hola Carolina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, hola Susana, buenas noches para todos, gracias por estar acá en el arranque. Mirá, te cuento, estamos en la nueva casa, nueva vida de Carolina Nguyen, así que está contenta ella, nos vas a contar todo, ¿cómo la estás pasando acá? En Castelar estamos, Susana, gracias por recibirlo. Gracias a ustedes, son divinos los chicos que vinieron, Susana, la verdad, un placer. Sí, tenemos un equipo técnico y humano, porque también hay productores, está Pablito, la verdad que son fantásticos, nos hacen quedar todos muy bien. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, Caro. Y bueno, a ver, después de una separación, es todo una cosa nueva que uno tiene que rearmar en la vida. En tu caso, ese lugar donde estás viviendo, vos ya lo tenías, tuviste que comprarlo, alquilarlo, pedirlo a último momento, ¿cómo fue todo esto? No, 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 yo por suerte ya lo tenía, ya tenía mi casa, así que no fue tan traumático, no fue tan terrible la mudanza ni nada de eso, volví a mi casa. Bien, ¿y traumático fue la separación o no? No, 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 traumático no, lo que pasa es que siempre una separación es dolorosa. Es una pérdida, claro. Carolina Daniel te saluda. Sí, sí. ¿Cómo estás? Quería saber por qué, cuáles fueron los motivos que la relación... Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué se resquebrajó la unión, la relación de ustedes? En realidad yo creo que fue un desgaste de convivencia. Teníamos personalidades muy distintas que capaz en la convivencia eso se fue notando cada día más. Bueno, pero no fue tanto, perdón, Nancy, no fue tanto tiempo, a veces el desgaste es en 10, 15 años, lo de ustedes fue muy cortito, ¿por qué? Bueno, por suerte fue al año y medio. Por un lado sí, es mejor. Pero a ver Carolina, porque hasta ahora yo pedía a Doman, o me imaginaba que Doman era un caballero, y no me pareció para nada caballero esto de mandarte el camión de mudanzas para directamente, bueno, que se lleven todas tus petates, tus pertenencias. Bueno, capaz él también estaba cansado de la relación y no se animó a plantearlo en su momento y se dio así. Caro, ¿cómo te va Ariel Wallman? Vos sabés que yo tengo relación con Fabián. Hola Ariel, ¿cómo estás? Yo en la semana hablé con Fabián y me dijo que hubo dos o tres crisis en toda la relación, que vos ya te habías ido de la casa dos o tres veces, y que en esta medida como que se cansó y dijo, bueno, está bien, te querés ir, llévate todas las cosas esta vez. Bueno, yo tengo un carácter así fuerte que cuando exploto, exploto. Pero no, no es que me fui, capaz me iba a la mañana y volví a la noche, sí, me iba en el día. Así, me agarraba algún ataque de locura, me iba y volvía. Y Caro, ¿vos considerás que esta separación por el momento ya es definitiva o hay algún temita que quedó pendiente? Cuando me decís, bueno, a ver, nos sentamos, cafecito de por medio, hay cosas que todavía podemos hablar, la podemos remar o ya no te interesa volver con Fabián. No, ya es definitivo, no. Ahora, Carolina, recién decías que te agarraban por ahí ataques de locura y ahí es donde decías irte para no tener que estar estando enojados los dos en la misma casa. Pero, ¿qué te llevaba a estos ataques? ¿Cuáles eran los motivos por los que tenían estas peleas cotidianas? En realidad, a mí lo que me fue desgastando fue la falta de atención por parte de él. ¿Pero esto fue de repente o nunca te atendió o hubo un momento en el que él te empezó a descuidar? No, el último tiempo, el último tiempo, sí. Y cuando vos decís atención... Capaz estaba muy metido en su trabajo. No lo sé, sí. Cuando vos decís no me atendía, no me tenía en cuenta, de pronto no te hablaba, de pronto salía solo. ¿Cómo eran las actitudes de él? No, 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 salir solo no. De repente estar conviviendo con alguien que está haciendo su vida, pero laboralmente te hablo, capaz, o que no te hable, que esté con el teléfono todo el tiempo. Claro. Como que te estás dando cuenta que ya no... No sé la protagonista. Del otro lado no pasa más nada. Vos sabés que estás haciendo referencia a un tema, y me vino a la mente una declaración que hizo Evelyn cuando recién se habían separado, como que ella notaba algunas cosas de Fabián y que en el momento en la convivencia no se daba cuenta de que eso era una alerta de que la pareja como que se iba terminando. ¿Y a vos te pasa casualmente lo mismo? Sí, puede ser. No sé, no te puedo comparar. No sé qué es lo que dijo ella, pero... A mí me pasó eso, me sentí... Sí, ella marcaba lo mismo, Carolina. Desplazada, no sé, de la vida de él. Ella marcaba lo mismo, que por momentos se sentía como descuidada, como en un segundo término para él, o sea, como, viste, cuando un hombre se enfoca en él nada más y te deja de lado, una cosa así. Bueno, sí, puede ser. Carolina, ¿cómo era la convivencia, los horarios? ¿A qué edad se levantaban, a qué edad él se iba de la casa porque tenía el programa temprano? ¿Cuándo se reunían, si era el mediodía, la tarde? ¿Cómo era la rutina de la vida de ustedes juntos? En realidad nos levantamos los dos a la mañana, yo me levanto temprano, llevo a mi hija al colegio, de ahí me voy a trabajar y vuelvo siempre tipo 6, 7 de la tarde. Él volvía más temprano. Y decime una cosa, ¿cómo tuvo tu hija...? 6, 7 de la tarde ya... Ajá, mirá, 6, 7 de la tarde ya volvías. ¿Y cómo tomó la nena esta separación? No, mi hija está bien, mientras esté conmigo, ella está feliz, está bien. Pero la convivencia con él era amena, era distante... Lo que pasa es que ella iba todo el día al colegio, así que no había mucha relación con él. ¿Pero los fines de semana? Y los fines de semana generalmente ella o se iba a la casa de los abuelos o a lo de alguna amiga... Claro, desde que se separaron, vos diste varias notas móviles como este. ¿Él en algún momento te cuestionó por qué estás haciendo...? No, varias no, esta es la segunda. ¿Pero en algún momento él te cuestionó por qué estás haciendo apariciones públicas? No, yo no hablé nunca más con él. ¿Ni siquiera por mensaje? ¿De teléfono? No, pero por mensaje es por cosas, como dice él, cosas técnicas de la mudanza. Carolina, ¿y cómo estás vos? Porque, bueno, no es fácil una separación con una mudanza de por medio, esto de que se corte el diálogo de un día para el otro, ¿cómo la estás llevando? ¿Cómo te estás sintiendo? En realidad estuve mal, estuve mal varios días, pero ahora nada, voy para adelante. Tengo una hija que me tiene a mí nada más y no me voy a permitir quedarme llorando por alguien de ninguna manera. ¿Y cómo fue en realidad que se terminó la relación esta? ¿Fue como un acuerdo o Fabián lo dijo primero o vos primero? Porque a mí no me quedó muy claro eso. Yo lo planteé, yo lo planteé y bueno, y él me dijo, bueno, si querés irte, andate. Ah, bueno, tomó el guante enseguida. Pero, a ver, a mí yo me quedo con esto. Así que como que más o menos fue como de común acuerdo. Pero a ver, Carolina, si un tipo te dice tan fácilmente, bueno, se terminó, querés irte, bueno, andate, qué sé yo, entonces no estaba enamorado como él nos vendía a todos. Y puede ser, no sé, eso se lo tiene que preguntar a él. ¿Y vos qué te pasa? Porque el amor no se termina de un día para el otro, ¿no? Si una relación se termina y hay amor, por más que haya diferencias, bueno, duele, cuesta, a veces hay siglas y vueltas. ¿Vos estabas enamorada? Sí, claro que yo estaba enamorada, pero ¿de a poco te vas desenamorando? Claro. Él cambió un poquito porque, a ver, nosotros conocimos un Fabián, yo particularmente hasta tuve la posibilidad de trabajar con él acá en este canal, un Fabián que era por ahí otro perfil, ¿no? Que después fue como un poquito más mediático, con el tema de la separación mucho más. Y digo, vos notás que él cambió un poco, que eso lo hizo como obnubilarse y decir, bueno, en este momento de mi vida quiero estar solo, mujeres no me van a faltar. ¿Sentís que va un poquito por ahí la onda de él ahora? No, no creo. No, no creo. Yo creo que él también se cansó de la convivencia y capaz dejó de quererme. No lo sé eso. Vos decís, claro, que la separación es definitiva, pero ¿sentís que falta un café entre los dos como para terminar mejor o así están bien? No, yo así estoy bien. Aunque él te proponga ese encuentro, ¿vas a decir que no? Es que no tengo nada para hablar con él, ya está. Claro, nosotros hicimos una nota en un desfile que vos ayudaste a unas amigas. Ay, sí, no me lo recuerden, no me lo recuerden, no me lo recuerdo. La hizo Pablo, sí. Sí, la producción quiere ponerla porque realmente nos llamó la atención en su momento la actitud de él, escurridiza de verte vestida de novia y medio como que se levantó de la silla. Vamos a recordarlo un minutito. Señor director, por favor. No, no me hagas. Está desfilando Carolina vestida de novia y Doman se escondió. Vamos a ver si lo encontramos. No, Fabián, Fabián, te perdiste el cierre. Fabián, te perdiste el cierre, Fabián. Es el cierre, está Carolina vestida de novia. Ah, qué bien, gracias. Me dejan hablar por teléfono. Justo para el cierre, Fabi, te esperamos. Esta silla es la que estaba recién y cuando se enteró que el cierre iba a ser con un vestido de novia, Doman se fue a hablar por teléfono. ¡Vámonos, Silvino! Caro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Qué linda se te ve, felicitaciones. Gracias. Lástima que Fabián se perdió la última pasada. Se fue, se fue, se fue a propósito. No sabía que ibas a salir vestida de novia. Era una sorpresa. Ahí te dejamos para la foto, ahora seguimos charlando con Carolina. Y ahí están festejando en el final de este desfile, con todas las chicas aplaudiendo, con un montón de gente viéndolas, Carolina Nguyen desfilando vestida de novia, el único ausente, Fabián Doman. Se perdió la pasada final donde estaba Carolina vestida de novia y pasó con su ramo de flores divina, impecable, de punta en blanco. Y ahí se retiran las chicas. Así termina este desfile. Doman presenció todas las pasadas, salvo la de Carolina vestida de novia. Decime una cosa, Caro, ¿qué es lo que más te molesta de esta nota? ¿El recuerdo? No lo he dejado aquí. ¿La actitud de Doma? ¿Te molestó en la novia? No, 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 ni el recuerdo ni la actitud ni nada, no. Me molestó capaz de haberme expuesto a algo que era algo, no sé, como decirte, era algo... Algo íntimo para los amigos. Interno. Sí, 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 sí. Después cuando lo vi me quería matar, me quería matar. Tan mal gusto. Y decime, de la producción... Sí, sí, claro. De la primera producción de Caras, de la revista Caras, ¿también te arrepentís? Terrible. Sí. ¿También? El barquito. No, del barquito, esa túnica transparente, de eso no te... Él pareció a Don Johnson. Sí, Don Johnson. No, la túnica transparente tenía el traje de baño abajo. Sí, bueno. No, no, de eso no, no. Está linda. Carolina, ¿sabés qué? Viste que desde que se separó Fabián y empezó a salir con vos, algunos empezaron a hablar de él como un sex symbol. Y a mí me da la sensación que en algún punto él se lo creyó, porque de hecho le gustaba. Concretamente, ¿él se creyó un sex symbol? No, no, no creo. Ajá. Igual eso, no sé, te lo tengo que preguntar a él, pero no, no, no. Bien. Caro, te vamos a despedir, quisiera hacerte la última pregunta. Hoy, domingo 6 de marzo. Sí. ¿Coincidís con Evelyn de haberte separado de Domán? ¿Cómo se coincidió? Claro, ella se separó y dijo que después de él, bueno, conoció una nueva vida, que estaba feliz. ¿Vos hoy podés decir lo mismo que Evelyn? Sí, es que yo me separé hace muy poquito tiempo. Bueno, pero te separaste. Sí, pero es distinto. Ella tuvo una relación de 20 años con hijos. Hijo, lo dejaste. Es imposible, no puedo comparar una cosa con otra. Te liberaste del mal gusto con los chalecos. No. Eso va por cuenta de Rinaldi. Sí, eso lo dijo Dani. Caro, muchísimas gracias, mi amor. No sé, mira, yo igual, yo igual te digo algo, Susana, que me dijo acá Pablito, que le llegó un mensaje. ¿Lo puedo decir? Sí. Sí, claro. ¿Puedo decir? Claro. Dilo. Decí lo que quieras. ¿De qué será? A ver, ¿qué? Que le mandaron un mensaje que ayer lo vieron a Fabián en un cine acompañado. ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! ¡Qué loco, no! ¿Y cómo te cae eso a vos? Mira este dos. Nada, no me va ni me viene. Igual. Bueno, te mandamos un beso. ¿Vos ya estás rehaciendo tu vida? Sí, estoy rehaciendo mi vida sola con mi hija, sí. Claro. Bueno, las mujeres tenemos otro tiempo. Viste, los hombres salen. Los hombres están rontando enseguida. Dicen que las hormonas de ellos son terribles, no los dejan en paz. Dicen que las hormonas de ellos son terribles, no los dejan en paz.